20 y 22 minutos en toda la República Oriental del Uruguay, estamos en vivo. Es la hora 20, pero 22 minutos. 20 y 22 minutos en toda la República. Este, bueno, va de ahora hasta la 21, 21, ¿hay algo? Vamos a estar un poco más al aire que música, porque queremos que tanto Daniel y algunos oyentes que nos están escuchando, nos han dicho que pueden escuchar hasta la 21, porque después miran la novela de algunos de los canales nacionales, está Súbete, sí, está prendido, está el programa del colega de Súbete a mi moto a la 9 y media, y la novela del 4, entonces hay gente que le gusta mirar eso, entonces vamos a tratar de hacer, empujar con noticia, con la... Algo que nunca pasamos acá, el resultado de la quiniela, como un oyente nos pidió, nos lo vamos a pasar. Ricardo, Ricardo se llama, es un amigo mío, no me acuerdo dónde sos Ricardo, pero no importa, te mando un saludo, sé que me está escuchando a mí y a Matías. Muy bien, así que Ricardo, vamos a pasar al resultado de la quiniela, y no es una mala idea, vamos a implementarlo la semana que viene, los resultados de asar la quiniela y el 5 de oro. Bien, vamos con sanjoséahora.com.uy, algunos de los títulos y contenidos del mismo, y el primero dice lo siguiente, Plenario definió marcha y acto para el 22, Plenario definió marcha y acto para el 22, El plenario departamental del PICNT definió los detalles de la movilización y acto que llevará a cabo el próximo 22 de agosto, con motivo del paro general de 24 horas, convocado para ese día por la central sindical. De acuerdo a lo informado por el dirigente Santiago Ponce, los gremios se concentrarán a las 9.30 de la mañana en la Plaza Independencia para posteriormente marchar hacia la terminal de Omnibus. Esa novedad es lo que está marcando en un principio, porque están haciendo campaña por WhatsApp, no sé si tú Matías recibiste algún mensaje, que quieren hacerlo desde la zapatería Sarandí, y partir de ahí en solidaridad de la trabajadora de pedida. Por eso hay que estar un poco atento a ver si al final lo van a hacer, van a salir de la Plaza Artiga o Plaza... El miércoles. Claro, el miércoles. O va a salir de la Plaza Artiga o Plaza Independencia, como dice en esta información, o van a cambiar de lugar, o sea, la zapatería Sarandí, y de ahí irán hasta la terminal de Omnibus. O sea, la concentración, el acto va a ser la terminal de Omnibus, por lo que han dicho ahí en principio. Y bueno, la salida es, como dije, la Plaza Artiga, eso no es un principio, repito, hay que estar atento, en las redes sociales, en PICNT San José, pueden buscar, y dice que la calle son Asamblea, 25 de mayo, 18 de julio, 33, con detención frente al sanatorio de la Asociación Médica de San José. Después siguen Bengoa, 25 de mayo, Bentancur, hasta la terminal, donde se realizará, como yo dije recién, el acto. Muy bien, vamos a otro tema, que tiene que ver con el refugio para mascotas difícil en el corto plazo. Refugio para mascotas difícil en el corto plazo. El director departamental del Ministerio de Ganadería, el doctor Ignacio Viriel, dijo, consideró que difícil que San José pueda contar a corto plazo con un refugio para mascotas y principalmente perros. Viriel compareció en los últimos días ante la Comisión de Legislación y Asuntos Laborables de la Junta en el marco del análisis de un proyecto de centro piloto transitorio de las mascotas promovido por organizaciones de San José y voluntarios independientes activitas, según un informe de esa asesoría. ¿Tú qué tal, que tenías tu mamá en este tema? ¿Sabes algo? No, pero me gustaría opinar. A ver, di, di. Refugio para mascotas difícil, entre comillas. Difícil. No creo que sea difícil. El problema es el intendente, no sé, José. Que no da bolilla. Porque yo hice la verdad. ¿Dale? ¿Dale? ¿Seguís? Sí, yo digo, ¿qué me importa a mí? Total, él no me está escuchando. Si me escucha, bueno. Y el refugio, mirá, pueden... ¿Por qué no tiran el hospital viejo para abajo? Y no hacen un refugio para los animales ahí. Si eso está vacío. En la mitad de la gente ya no está. ¿Por qué no en una parte del hospital podría entrar abajo? O limpiar así adentro, ¿viste? Y poner el refugio para perros. No, es mala idea. El hospital viejo está lleno de gente extraña. No sé ahora, pero estaba en su momento gente extraña y eso. Por mal camino, es hora de hacer algo ahí que sea utilizado. Que se ha reabandonado eso. Hace años. Hay una parte que no hay gente que podrían, tipo, no sé. Una mitad para los perros, otra mitad para la gente que está. Y que lo dejen ahí a la gente que quiere estar. Pero hay otra parte que está vacía. Que eso lo pueden usar para los perros, me parece a mí. Pero bueno, viste que las mentes cerradas, casa José, bueno. Que no les importa nada al perro. Pero miren que el perro es el mejor amigo del hombre. El mejor, sí. El perro y el caballo. El único amigo que vas a tener siempre. A tu lado vas a ser un animal, no humano. Uh, eso ni hablar. Eso es verdad. Mi mejor amigo era un perro. ¿La perra ahí están? No, ninguno de esos. Pero era de la calle. El Teo. Era de la calle. El Teo. ¿Cuál es? Una manchita blanca. ¿Este? No, no, pero murió ya. Le pasó un auto para arriba. Pero está encerrado en la casa de una señora ahí. Y a Teo sí, lo amaba yo el perro. A todos lados, mía. A todos lados. Muy el amigo. No, no. No, habla. Le falta hablar. A los perros le faltan hablar. Le falta hablar. Este, no, no, no es una mala idea. El refugio donde estaba el hospital viejo o al menos, no sé, el 50% se ha usado para eso. Y la otra mitad que sea utilizable para planes de vivienda. O para algo de la educación. Y la persona que llevó casillas al parque no pensó, no pensó, estuvo bien igual, pero no pensó que ahora encuentran perros y se los tiran ahí a las casillas. Eso no es lo peor que fue que hizo ella. Fue una muchacha, no parece. Mira, mira, mira. No es de malo que lo digo. Sí, sí, sí. Si no, por el bien de ella ahí, por el vacadero plata que está gastando ahora, dándole comer a los otros perros. Porque, claro, ven casillas, cae para el perro y agarra a la gente y tira al perro ahí. Claro. No, la de casillas estaba, la tiramos ahí. Y la otra vez dejaron una perro, se te cría. Y la dejaron tirada ahí. ¿Y ahora está en adopción o sigue? Luego están ahí en el parque. A ver, o sea, están solos ahí. En la casilla, sí. ¿Solos? Sí, no sé si le están dando de comer o qué. No, porque si están solos hacemos un llamado a los escucha o a los televidentes de YouTube, Matías Comunicaciones Uruguay, que los invito a que si alguien pueda dotar a esa perra y a esa cría, que lo puedan ir a levantar. Y, bueno, se puedan comunicarse conmigo o con Matías Aria o con Pelusa, si la conocen, y avisar que tienen esos perros en, bueno, en su casa o por lo menos una adopción provisoria hasta que busquen realmente quién la pueda tener. Y después con el tema del muchacho este, el señor que lo mordió un perro, un pitbull, ¿no? Que lo mordió un pitbull. San José ahora, lamentablemente, San José ahora tiene gente que trabaja ahí y que pone pelotudeces porque no es una raza asesina, no es una raza asesina la pitbull. Los pitbulls no es una raza asesina. Es como, vos tenés que aprender y tenés que saber cómo enseñar al perro. Si vos el perro, pitbull, o cualquier perro, porque no solo el pitbull ha matado a un niño, un policía también ha matado a un niño, el pastor alemán también, el Roy Wilder, que antes era la época del Roy Wilder que era asesina la raza. Y sin embargo, no pasa nada ahí. Y el pitbull es buenísimo. La raza pitbull no es asesina. Ellos sufren de jaqueca. Yo no escuché a eso de un veterinario profesional que fue al canal de Die, una vez lo escuché, y dijo que el pitbull no es que sea malo. Es que sufren de jaqueca y se ponen histérico. Y tienen su día como un humano. Pasa que ellos no saben diferenciar lo que es. Ellos no saben decir, ah, que jaqueca, no me molestes hoy. No saben decirlo, no pueden. ¿Y qué hacen? Reaccionan de esa manera. Pero ¿qué pasa? El vecino, que es el dueño del perro que mordió la mano a este hombre, que a mí me da lo mismo, por mí, que se le infeque la mano. No me importa a mí porque yo defiendo a los perros muertes. Y no voy a dejar que venga un hombre a decir que la raza asesina, que la raza asesina es el pitbull, porque no es así. No, no es así. Es depende de la enseñanza que tuvo, porque reconoce quién es el perro. O si vos le pegás al perro es malo, obvio. Ah, bueno, si vos lo pegás. Obvio. A mí un labrador me mató a mi caniche. Entonces un asesino labrador que es una raza asesina porque me mató a mi caniche. Estamos en la misma. Y me atacó a mí. Y lo tuvimos que dar. Y claro, ¿sabés por qué era así el perro? Porque le pegaban, le pegaban palazo al perro. Y yo no tengo la culpa porque me lo dieron así. Cuando, si vos le pegás a un perro, el perro muerde y se vuelve malo porque le hicieron daño. Es como la persona. O sea, vos te hacen daño de chiquito. De a medida que vas pasando el tiempo, vos vas a ser un depresivo. Ah, no, no, no. ¿Vas a tener problemas? ¿Vas a tener que ir a psiquiatra? ¿Vas a tener que ir a psicólogos? Quedás malla. Y bueno, al perro le pasa lo mismo. Lo que pasa es que la gente de este pueblo no tiene la cabeza cerrada. De este pueblo le va a violado más. No es un problema de salud. Pero no soporto que digan que Pitbull es una raza asesina porque una amiga tiene una Pitbull y duerme con la Pitbull y la bebé duerme con la Pitbull y la Pitbull es divina, no muerde. Igual que hay otra amiga, tiene una Pitbull y es divina la perra. Y ayer estuve con la perra. Y es divina la perra. Ah, pero si yo voy, ¿te vas a ladrar? No, no te ladra. Aunque sea vaya por primera vez y me vea. No, no te ladra. ¿Por qué no te ladra? Primero porque vive en el campo y segundo no está acostumbrada a ver gente. Y si te ve, se esconde ella. Claro. Porque no está acostumbrada. Y el Pitbull, si vos la haces así, vos tenés que, no tenés que, cuando va a acariciar al Pitbull, o cualquier perro, no podés meter la mano así con la palma para abajo. Tienes que estar la palma para arriba. La palma. Porque si vos haces así, el perro, cualquier perro, piensa que lo está atacando, que le va a hacer algo. Entonces es mejor hacerlo así. Claro, así no le hace nada. No siente, no siente. Ah, ahí está. Y si sentís miedo, si vos le tenés miedo al perro, bueno, no te vas a atacar al perro, porque si vos te vas a atacar al perro, está en el horno. Totalmente. Hay videos en YouTube de Pitbull, cariciando a niños, no, al revés. Niños, bebés, jugando con Pitbull, con Ro... Empieza con R, que dijiste recién. Roiguaire. Es ese mismo. El pastor alemán, y el dobo argentino, y bueno, etcétera. Pueden verlo. Para que la gente meten a todos los pibos en la misma bolsa. La culpa no del animal, sino del dueño, como vos lo criés. Si vos lo criás para que el perro ande matando a Chacho Jabalí en el monte, obvio que el perro va a ir y va a atacar a Chacho Jabalí. Si vos lo criás al galgo para que corra, obvio que el perro se va a acostumbrar a salir a correr, porque está acostumbrado a las carreras. Hablando de galgo, el primer departamento que se prohibió esa carrera fue el país Andú hace poco. O sea, vamos a ver qué otro departamento va a seguir el mismo camino y ojalá que sea todo el país. ¿Qué pasa? ¿Eh? Acá vive haciendo carrera galgo todo el tiempo. Esperemos que el intendente mande algún proyecto a la junta departamental y que sea, levante la manito para prohibir. Y bueno. Que dejen solo el teatro que quiero ir a ensayar, decirle al intendente San José. Pero y ustedes no ensayan el teatro. El miércoles no pudimos ir. ¿Eh? El miércoles no ensayamos. Porque el señor estaba con la rendición de cuentas, no sé qué. Ah, cierto. Cierto, fue el miércoles a las 7 de la tarde. Con el 40%. La verdad que fue medio polémico la... La reunión esa que... Bien, no sé si querés decir algo más o seguimos con... No, nada más. Bueno, perfecto. Vamos con... Cristina Morán llega al Maceo este sábado. Espetáculo. Muestras culturales, actividades recreativas, deportes y socioambientales forman parte del calendario de actividades promueve la intendencia para este fin de semana. Este, nosotros... Este, nosotros... Vamos a ir... Por lo nada que no sé. No, no... Se me va a pagar ese... No tengo que... No tengo que... Dale, dale, dale con todo. La actividad es... Ya la pasamos ayer. Este, la vamos a subir al Facebook dentro de un grato. Las actividades del fin de semana aquí en la ciudad de San José. Y en el interior también. Hay actividades deportivas y culturales y muchas cosas más. Ah, la actividad del Día del Niño que se tuvo que suspender por seguridad por el tema de lo inflable y, bueno, de los micrófonos y eso, que se va a hacer el día de mañana, sábado 18 de agosto. Bien, seguimos con otro tema. Vamos a policiales. La policía procura dar con el paradero de un sujeto de 47 años que agredió violentamente a su mujer el pasado martes. De acuerdo a la información oficial dada a conocer este miércoles por jefatura, ese día en hora de la noche se solicitó presencia policial en el Hospital de San José a raíz del ingreso de una persona víctima de violencia doméstica. Ante ello, funcionarios especializados en la materia de la unidad especializada en violencia doméstica y género concurrieron a tal nosocomio corroborando la situación. La víctima es una mujer de 59 años de edad, quien presentaba importantes heridas cortantes en su cuero cabelludo, así como... ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Así como hematomas en su ojoso, de acuerdo al certificado de médico expedido. Jefatura precisó que el victimario es la pareja de la mujer, un hombre de 47 años de edad, sobre el que actualmente pesa una orden de captura. El episodio aconteció en una vivienda ubicada sobre la calle Colonia. Una orden de captura para el hombre, no sabemos quién es. No, no se sabe ni quién es, pero... Este... Bueno, pero si quieres salir... Que se mejore pronto y... Lo importante es que está viva. ¡Ah, eso ni hablar! Es que si el hombre quiere salir del país, quiere ir a Argentina... Saluda al hombre también. Por la duda, ¿no? Y bueno... Y hay que ser bueno a veces. ¡Ah, ya! Con la gente pesada, ¿no? Con la voz, un beso... Y ve, ¿qué se nos hace? No, que te iba a decir, si se va para Argentina o Brasil o quiere salir del país, cuando va a poner la cédula ya le salta y no puede salir, no puede ir a Argentina. ¿Cómo no? Comer, comer, Matías, alimentate. Dale, Matías. Dale, dale. ¿Cómo? Cuando va a llamar a la música. Este decía que el hombre quiere salir del país no va a poder salir porque tiene la orden de captura. Es así, algún día lo van a... En algún momento se va a tener que entregar, no tiene otra. Y bueno, que aprenda la lesión. Si es que no tiene antecedente o tuvo antecedente, bueno, hace años. Hago un paréntesis. Daniel, ¿estamos saliendo bien? Contando si estamos saliendo perfecto. Mandó un dedito o algo. Gracias. Bueno, vamos a otro tema. El Ministerio de Transporte y Obra Pública ofrecerá a Serviam la limpieza del río. El Ministerio de Transporte pretende que la empresa Serviam, ganadora del llamado a licitación para la construcción de la doble vía de ruta 3, sea la que se encargue de los trabajos de limpieza del río San José, comprometidos por la Secretaría de Estado. Así lo informó el edict del Partido Nacional, Héctor Silveira, quien en el pasado miércoles se reunió con el titular de la cartera, Vito Rossi, en la ciudad de Montevideo. Petre, solo me ha respaldado de la lista 50. La lista 50 es el grupo de Rubén Basigalupe. Luego de un largo tiempo de silencio, el expresidente de la Junta, Nelson Petre, habló sobre el caso de los gastos en el legislativo durante los años 2013 y 2014. lo hizo tras la audiencia que por el mismo se realizó este jueves en el juzgado penal de la ciudad de San José de Mayo. El titular del cuerpo dijo que hasta el momento no había hecho declaraciones porque aún tiene que ser respetuoso con el accionar de la justicia. Bueno, la fiscalía, o sea, el hombre ya tiene, tanto él como Alessi Bonahón, tiene, bueno, un pedido de procesamiento sin prisión por delito de abuso de funciones y la juez letrada tiene hasta 45 días de tiempo máximo para despedirse del mismo. Puede despedirse el lunes que viene perfectamente, pero tiene un plazo máximo de dentro de un mes y medio. Pero si quiere despedirse la semana que viene, lo puede hacer perfectamente. Vamos a algo de deporte. Uruguay quinto en el nuevo ranking FIFA. Uruguay está quinto en el nuevo ranking FIFA. Es el primero que se da a conocer después del Mundial de Rusia 2018. Sobre el acelete solo está Francia, que es el campeón vigente, Bélgica, Brasil y Croacia. Así está Francia, 1,726 puntos, Bélgica, 1,723, Brasil, 1,659, cuarto para Croacia, 1,643, y quinto Uruguay, 1,627, Inglaterra, 1,615, Portugal, 1,599, Suiza, 1,597, España, 1,580, Dinamarca, está bien, con 1,580, en el puesto 11 está Argentina, con 1,574, en el 12 está Chile, 1,570, casi Chile en el puesto 12. No fue ni el Mundial. Le Polo, malo posible. Yo la verdad, es muy difícil hacer el cálculo de los rankings FIFA, hay que hacer varias cuentas ahí. en el lugar 13 se encuentra Suecia, 1,565, Colombia, en el puesto 14, 1,563, Alemania, uff, Alemania estaba en el primer lugar y ahora está en el puesto 15. En el puesto 15 tenía que estar Chile. No, Chile tenía que estar más lejos. No, Uruguay está bien ubicado. Alemania, 1,561, no. Bueno, este, Alemania estaba en el primer día y está aquí el 15. La verdad que esto de ranking FIFA es para estar en cabeza de serie en el Mundial entre los 10 primeros y chao, jeje. Bueno, Campana y Universal jugarán el sábado. Campana y Universal jugarán el sábado. Se fijaron los detalles de la tercera fecha del campeonato apertura de la Liga de Fútbol de San José. Habrá dos partidos en el estadio Casto Martínez La Guarda. Por la serie A, los partidos serán Río Negro 33, Campana Universal y Libre Atlanta, el gráfico. Por la serie B, Nacional Tito Borja, Central River, Libre San Lorenzo. Muy bien. Esto ya de hace una semana. Y por aquí cerramos títulos, parte de contenidos. Te doy mi información, que se trata de fútbol también. en la sede Universal, mañana a las 11 de la mañana, va a estar jugando Peñarol, fútbol para ciegos, en un fútbol sal, así que el que quiera ir, espera, aguantá, que me voy a buscar entrada libre, espera, espera, que quiero ver si es entrada libre o entrada gratis. Justamente el comunicado del gobierno departamental que fue recibido por esta mesa de trabajo, te había puesto un... Entrada libre, partido exhibición, fútbol para ciegos, sábado 18, 11 horas, Club Universal San José, Colón entre... ¿Colón? Sí, Colón, entre La Rañada y... y Vidal. Y Vidal, Vidal. Así que va a estar... Frente a Linau, a la oficina de Linau. Es fútbol para ciegos, en realidad no me gusta decir para ciegos, no vidente mucho. Para no vidente, sí, sí. Porque fútbol para ciegos queda como feo. No, nos llegó información, en un principio, nos llegó información que iba a ser a las 18 horas y después nos llegó la federata, que no era a las 18, sino a las 11 de la mañana. Mañana a las 11. Ahí estamos. Si me levanto, voy a ir hoy. y voy a alentar al carbonero en lo más grande que hay. Así que el partido de la... bueno, de las personas no videntes. Bien, vamos a hacer un bloque musical y vamos a darle el resultado de La Quiñela, un audio que nos tenemos que pasar que nos mandó Grisel Villalba por el tema de la trabajadora embarazada y más el comunicado de... bueno, de Fuesi en qué tal o último de dicha trabajadora. ¡Pausa! Música Y volvemos enseguida ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias!